Chicos, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas todo lo que tiene que ver con el partido de ayer, con la expulsión de Messi y todo lo que se le viene encima a Ronald Koeman. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar varias noticias del FC Barcelona en este día después de la derrota ayer en Supercopa de España contra el Atletic. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos con la primera noticia chicos y vamos a ver los dos jugadores que tienen la mira del Barcelona, el Milán. Tras la convincente victoria del Inter ante la Juventus, el AC Milán necesita doblegar hoy al Caglari para mantenerse como líder indiscutible, independientemente de lo que ocurra hoy. Parece claro que el combinado rossonero se encuentra ante una oportunidad casi única de volver a pelear por el Scudetto. Por eso, apenas resulta extraño que sus dirigentes se afanen por reforzar la plantilla durante el mercado invernal. Al ya conocido fichaje de Soulaio Meite, centrocampista que procede del Torino y al que parece cantado del delantero croata Mario Mandzukic, los milanistas pretenden sumar los de un par de futbolistas que militan en el Barcelona y que actualmente juegan un papel secundario, el central galo Samuel Omtiti y el lateral español Junior Firpo. Aunque no ofrece mayores detalles sobre la posible ofensiva, el diario La Gacheta del Sport sí que añade que el francés podría resultar inasequible por su elevado salario, unos 6 millones de euros, y que el interés en el carrilero responde al deseo de Stefano Pioli de contar con un recambio de garantías para Teo Hernández. Por tanto, chicos, Omtiti y Junior Firpo en la mira del Milán. Vamos a entrar ahora, chicos, en todo lo que tiene que ver con la Supercopa de España, y es que el Barcelona tras la derrota de ayer deja como gran señalado a Ronald Koeman, y es que el Barça fue derrotado, como decimos, en la final de la Supercopa por dos goles a tres frente al Atleti Club de Bilbao. Los de Marcelino estuvieron dos veces por detrás en el marcador y llegaron a forzar la prórroga donde finalmente se hicieron con el triunfo. El más señalado por parte del conjunto culé vuelve a ser Ronald Koeman. Su planteamiento fue desmontado por un Marcelino que lleva dos semanas en el cargo y que supo cómo anular el juego combinativo del equipo blaurana. Un Koeman que alineó un 4-3-3 formado por Dest, Araujo, Lenglet y Jordi Almanazaga. Busquets, Pedri, De Jong en el centro del campo y en la delantera de Mbélé, Messi y Griezmann. El Atletic fue incluso superior en las llegadas a portería, registrando 12 disparos por 9 del Barcelona en cuanto a los tiros al arco de Unai Simón. En córners también fue superior el conjunto vasco que acumuló hasta 4 y ninguno por parte del conjunto culé. Las internadas de William, el cual sacó un derechazo a la escuadra tras ubicarse entre los centrales decidiendo el partido en el 93 y de Raúl García, fueron las puntas de flecha para la zaga de los de Koeman, los cuales se vieron superados en el juego aéreo y en desborde. Por otro lado, de Marcos y Villalibre fueron los encargados de aguar la fiesta a un Barcelona que se puso por delante en el marcador por partida doble en el minuto 42 y 90 respectivamente Por parte del conjunto, culé Griezmann fue la estrella anotando los dos tantos para su equipo. En cambio, la otra cara de la moneda y que se une a Koeman entre los más señalados es Leo Messi. El argentino fue expulsado en los últimos instantes del partido por una disputa con Villalibre. Por tanto, chicos, Koeman el gran señalado de la noche. Vamos a entrar precisamente, chicos, en el tema Messi y todo lo que le pasó ayer al argentino en el campo. Y es que el Barça no solo perdió la final de la Supercopa, sino que sufrió un contratiempo extra. Cuando faltaban poquísimos minutos para el final de la prórroga entre culés y leones, Leo Messi se equivocó al golpear en la cara de Villalibre cuando intentaba zafarse de su obstrucción con el cuerpo. Una agresión que, aunque no fue suficiente para hacer daño, al jugador del Atletic provocó la expulsión de Messi. El Barça mandó a Jesús Gil Manzano a revisar la acción en el monitor y, tras ver la repetición, el árbitro no dudó en echar a Messi con tarjeta roja directa, algo que nunca había ocurrido al mejor jugador del mundo vistiendo la camiseta azulgrana. Para colmo, es posible que, con el reglamento en la mano, Leo Messi pueda ser sancionado y se pierda también varios partidos de la Liga Santander. Y es que, de momento, lo que está claro es que se perderá por sanción el compromiso frente al Corneia el próximo jueves, al cumplir en Copa del Rey el castigo directo de la tarjeta roja recibida este domingo. A partir de ahí, si desde el comité de árbitros deciden sancionar a la pulga, entonces esos partidos extra de multa sí los cumpliría en la competición de Liga. Los colegiados deberán valorar de esta forma la gravedad de la acción de Messi con Villalibre para decidir qué tipo de sanción le imponen. Viendo la repetición detenidamente, puede observarse cómo el 10 suelta una colleja importante a Villalibre, aunque seguramente el delantero del Atletic puso también su granito de arena para que pareciera que el golpe fue más fuerte de lo que en realidad fue. Esta cartulina roja directa es la primera de Leo Messi vistiendo la camiseta del primer equipo del Barça después de 753 partidos y la tercera de su carrera al haberle sucedido en dos ocasiones con la selección argentina. Con el Barça B, Messi había sido expulsado en un partido de segunda B frente al Peña Sport en 2006 hace 15 años. Por agresiones de este tipo, los jugadores exponen a sanciones que oscilan entre 4 y 12 partidos, ya que se considera una infracción grave tipificada en el artículo 98 del Código Disciplinario. Sea como sea, la última palabra la tendrá el Comité Disciplinario de la Real Federación Española, así que habrá que esperar. Los duelos de sanción deberá cumplirlos entre Copa y Liga. Tras el duelo de 16 avos de final de la Copa del Rey del próximo jueves, que está pendiente por los casos de COVID-19 en el Cornellá, el Barça visitará al Elche el fin de semana en el choque correspondiente a la jornada liguera. Una semana después, curiosamente, el Barça recibirá en el Camp Nou de nuevo al Atletic de Bilbao en el partido de vuelta de la Liga 2021. Antes de jugar de nuevo ante los Leones, el Barça habrá jugado la ronda de octavos de final de la Copa del Rey, si ha superado previamente al Cornellá. Ahora, veremos cuando haya más noticias sobre la sanción de Messi en los próximos días, si el 10 estará disponible finalmente para jugar alguno de esos partidos. Si no es así, Koeman y el equipo azulgrana estarán obligados a sacarlos adelante sin la magia del mejor jugador del mundo. Por tanto, veremos a ver qué decisión toman con Leo Messi, pero desde el canal pensamos que, aunque Leo Messi soltó la mano, tampoco es una agresión en toda regla. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ya para finalizar y muy rápidamente a ver cómo el árbitro reflejó en el acta la roja de Leo Messi. Y es que, como decimos, esta expulsión podría suponerle al de Rosario hasta 12 encuentros de sanción, pero todo hace indicar que al final solamente le caerán dos partidos. Al menos eso se puede entender del acta del partido redactada por el colegiado Gil Manzano, que explicó la tarjeta roja que vio Messi después de una acción que fue revisada por el VAR. Dice así el acta, en el minuto 120, el jugador Leo Messi Cuchitini fue expulsado por el siguiente motivo. Golpear a un contrario con el brazo, haciendo uso de fuerza excesiva, estando el balón en juego, pero no a distancia de ser jugado. Reza el escrito. De esta manera, en caso de una sanción de únicamente dos partidos, Messi se perdería solamente el duelo de Copa del Rey frente al Cornellá y el próximo compromiso liguero ante el Elche. Por tanto, chicos, vamos a esperar la decisión final, pero podrían ser dos partidos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!